¡Cabruye, sube y vuela! ¡El amor coloca y transforma lo que toca! María José estrenó a nivel mundial el video de su nuevo sencillo El Amor Coloca, tema original de la española Mónica Naranjo y que la hiciera famosa a nivel internacional en la década de los noventas. Ahora, la exintegrante de Cabanos ofrece una versión fresca y muy bailable, canción que lanzó el 8 de mayo pasado. Este video fue dirigido por el venezolano Pablo Crochet, responsable de clips de estrellas internacionales como Chayanne, y se filmó los primeros días de abril, teniendo como escenario impactantes locaciones interiores y exteriores de la ciudad de Miami, Florida. En el video, María José nos demuestra que además de poseer una voz privilegiada, es una excelente bailarina, logrando impactar con sus movimientos y deslumbrando con su belleza y sus curvas enfundada en diminutos vestuarios. Además de estrenar este video, la josa sorprende también al aparecer más guapa que nunca en la edición de esta semana de la revista Estilo DF. Una portada especial para celebrar a las madres con la campaña Hija de mi Madre. Para mí es un gran honor que me consideren una mujer que tiene los pantalones y la falda bien puesta. Sí, soy hija de mi madre y con mucho orgullo. Para todos sale el sol, Diego Barrios. Volvemos a lo mismo, siempre hay uno de un grupo que canta, de caballera hasta chava.